¿Cómo que pastillas anticonceptivas? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que estos hombres son cacheros. Es mi talla, te lo juro. ¿Por qué ya te dicen huevo ruco? ¿Por qué? Y hoy es día de San Valentín y me encuentro en el parque y le voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre que el gobierno regale pastillas anticonceptivas y pruebas de embarazo a las mujeres trans? Vamos a ver qué responde la gente y qué tanto sabe la gente. ¿Cómo te llamas? Manuel Andrade. Manuel Andrade, pero por ahí ya te dicen huevo ruco. ¿Por qué? ¿Por qué? Es un apoco que acaban de inventar chata. Bueno, está bien, me acabas de convencer. Amigo, bueno, yo te hice una preguntita aquí y quiero saber qué opinas tú sobre que el gobierno esté regalando pastillas anticonceptivas y pruebas de embarazo a las mujeres trans. ¿Las mujeres trans? Claro. ¿Cómo que pastillas anticonceptivas? ¿Cómo? ¿Pastillas qué? ¿Anticonceptivas? ¿Las mujeres tienen mujeres trans? Pero, pero ¿qué, qué, qué? Ya, pues si los hombres, los hombres no necesitamos pastillas anticonceptivas. Bingo. ¿Qué piensa usted de que el gobierno esté regalando pruebas de embarazo para las mujeres trans? No sé. O sea, ¿qué piensas tú? Que el gobierno regale las pruebas de embarazo para las mujeres trans. Claro, lo estoy haciendo bien. ¿Cómo está bien? Está bien que regalarte. ¿Ya? ¿Para que no se sigan reproduciendo? Claro, pues. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro que está bien lo que el gobierno está haciendo? Seguro que sí. Yo te noto como nervioso, como que relájate, relájate. A ver, vamos, suéltate. Suéltate. ¿Si te han dicho alguna vez la palabra, déjate llevar? Ya, pues déjate llevar por ahí. Y ahí sí, fliamos más. ¿Qué piensa usted sobre que el gobierno esté regalando pruebas de embarazo para las mujeres trans? No, yo no lo veo bien. ¿Por qué? Yo no puedo embarazar las mujeres trans. ¡Oh, my God! ¡Bingo! ¿Y tú qué piensas? Naturalmente no es posible que una persona que genéticamente sea hombre termine embarazada. ¡Bingo! Muy bien. ¿Sabes qué? Me acabo de dar cuenta que estos hombres son cacheros porque saben que son las mujeres trans. Yo los felicito y por ahora yo me los llevo porque yo estoy sola en San Valentín. Y ellos también, gracias. ¿Cómo te llamas, mi amor? Alfredo. ¡Alfredito! Es mi talla, te lo juro. Él tiene esposa, pero lo voy a dejar sin ella, se va a ir conmigo. Amigo, usted hace una... ¿Tiene? Esas épocas ya pasaron, ahora cobre. Amigo, una preguntita rapidito. ¿Qué piensa usted de que el gobierno esté regalando pruebas de embarazo a las mujeres trans? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Una opinión, diga algo. Me dejo como que pensando. ¿Por qué? No sé. Pero sí, es fácil responderme. ¿Qué piensa usted de que el gobierno esté regalando pruebas de embarazo para las mujeres trans? ¿Tienen derecho? ¿Seguro? Claro, tienen derecho, ¿por qué no? Verdad, las pasadas pasaban mal en plan. Ahí, más o menos, más o menos. ¿Es divertido? Bastante. ¿Usted cree que yo te debería hacer una prueba de embarazo? ¿Quién? Yo. ¿A usted? Claro. ¿Sí me puede hacer una prueba de embarazo? Claro. ¿Estás seguro? Claro. Mira, el hombre sabe, el hombre me dice que me tengo que hacer la prueba de embarazo. Dice que estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de... Gracias. Tú me cojas como de burla, te me ríes. Yo soy una mujer seria. Lo que pasa es que siempre la veo por el Facebook y siempre me... Madera de...